La Policía Municipal del Puerto de Progreso dio a conocer que en la última semana se tiene un registro de al menos tres personas fallecidas por distintas causas. El sábado fue hallado un hombre ahogado entre Progreso Chupchulú a la altura del conocido Jacalón. Se presume que el hombre se ahogó debido a que entró a nadar bajo los efectos del alcohol. Fue identificado como Mario Bautista de 75 años de edad. Otro cuerpo fue hallado cerca de la calle 50A de la Comisaría de Flamboyanes la madrugada del lunes. El joven Liván OMB tomó la puerta falsa y acabó con su vida a los 21 años. También se dio a conocer el caso de la menor Marían MS de 14 años de edad, quien presuntamente sufrió un aborto a causa de los golpes por parte de su pareja. Mariane sigue en recuperación. De manera extraoficial, también se reportó que la central de mando del puerto de Progreso recibió durante el período vacacional el reporte de ocho personas fallecidas. Con imágenes e información de David Correa, Notivision.